¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo en Dragon Ball Z Kakarot. Estamos jugando este DLC fantástico y vamos a continuar con la historia. He estado subiendo vídeos y no he podido subir el contenido del DLC, así que ahora sí que puedo. Así que vámonos al planeta Mead, ¿vale? Vámonos yo al planeta Mead. Esto promete, ¿eh? Esto promete. Os voy a dejar las cinemáticas así para que las veáis. Vamos a ver qué nos dice, qué nos comenta aquí Bardo. Como siempre, si le dais al botón de like, activáis la campanita o suscribís, sería espectacular, ¿vale? Sería increíble. Vale. Os voy a poner esto. Bueno, aquí lo podemos poner normal, ¿vale? ¿Qué tal ha ido? Todos has terminado, no queda ni uno. Vale. Así que también te es todo nuestro. Seguro que a Bardo le va a fastidiar. Sí, tengo ganas de verle la cara que pone. Se lo compensaré. Puede que lo invite a una copa cuando volvamos. No sé. Algo que lo anime un poco. Yo también le invitaré a algo. Conociendo a Bardock seguro que ya viene a Ceddy. Seguro que sí. Eh, no hables así. A saber que numerito nos va a montar. Será mejor que nos narguemos. Vale. Cuando volvamos podemos celebrar lo de su hijo. ¿Qué? Está aquí Bardock. ¡Ándalo! Aquí, aquí un... ¿Qué es eso? ¡Wow! No me esperaba esto, eh. Es un giro... ...dramático de los acontecimientos. ¡Qué guapa! Captura, eh. Aquí. Allí están. No me han dejado nada. Bueno, pues vamos para allá. ¡Eh! Cinemática. Están todos destrozados, tú. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Buah, espectacular Se está contando la historia, ¿eh? ¿Contra Raspberry? ¿Y Robbery, en serio, habéis caído? ¿Contra esos? ¿Por qué... por qué... por qué... Madre mía Hostia, Dodoria, que ya ves tú que no vale para nada un Dragon Ball Z Pero está bien que cuenten esas historias Porque así les dan más... a estos personajes secundarios los hacen más épicos Buah, espectacular ¿Por qué? Tremendo. Pobrecillo. Ya sabes cómo va esta historia. A la calle. La cinemática que han puesto aquí está muy guapa. Hola, la canción. Uf. Uf. Qué guapo está, tío. La cinemática, todo. Uf. 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 Qué nivel de gráfico, tío. Dios. Transformación espíritu de la raza guerrera. Uf. 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 Madre mía, la canción. Me parece espectacular, tío. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. ¿Vale? Vale. 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 A nivel de gráficos, como ya os comento, no. Joder, como lo esquiva tú. ¿O menos? ¡Otra vez no, tío! ¡Otra vez! ¡Qué pesado es, de verdad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Es que no tengo curas Vamos a ver si lo puedo Vale, creo que lo he derrotado Vale Estamos justitos Lo he derrotado Nada, lo he derrotado Tenía que haber subido un poco más de nivel Porque tampoco es que tenga un nivel muy alto Pero guau, tío, a 60 FPS Esto se ve espectacular El DLC en sí se ve espectacular Y el juego también, la verdad Hay que decirlo, las cosas como son Se está viendo todo increíble Vamos a ver Qué guerra en el interior Ni guerra en el interior No puedes conmigo, eh Está viendo el futuro Hostia, otra vez No me fío un pelo de este No me fío un pelo de este Que me la lía este El mapa Es espectacular, tío ¿Lo habéis visto? La sensación de grandeza que da el mapa Fuera Vale Vale, vale, vale No he puesto la webcam aquí Porque supongo que saldrá cinemática Supongo que saldrá cinemática ahora Exacto Está Ah Ja Namiarachi 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 Alá Le da sin querer la webcam Todos muertos Todos muertos Anda, Dodoria D-Dodoria ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Se nos ha cargado O sea, ha hecho un boquete grande ¿Eh? No, no, no No, no No, no No, no 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 Pobrecito 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 Bueno, pues nos ha dado Vita Bebida Vamos a ver qué nos comentan A ver, destino FX50 Nombre Kakarot Ah Este es el hijo de Bardock Es el rango más bajo Lo enviarán a... La tierra ¿No entiendo yo? Lo enviarán a la tierra Vamos a ver Están... Estoy alucinando Luego haré una reacción de lo que me parece el DLC cuando acabemos de jugarlo, pero estoy alucinando Con los gráficos y con todo Con los gráficos y con todo ¿Verdad? 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 ¿Estás bien, Bardock? Qué pena, ojalá hubieses llegado antes, acabamos de destarchar a tu hijo. A un lejado planeta llamado Tierra, creo. ¿Tierra? Sí, un planeta azul que hay en un sistema solar. Aunque sea una clase inferior, seguro que será capaz de aliquinarnos a todos en unos meses. Planeta azul. Cuando te cures podrás ir a visitarlo ahí. ¿Pero qué te ocurre? ¿Quién te ha hecho eso? Estuviste en el planeta Mid, ¿no? Tiene que ser ese. Estaba viendo el futuro. Uf. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hasta Bardock hay rayado. Uf. Reúne las tropas y acaba con Freezer. Este planeta no va a caer. Bueno. Historia secundaria desbloqueada. Ve al bar. Ese hombre está bastante mal. Pues bueno, chicos. ¿Qué os parece si dejamos aquí la historia? Me está gustando mucho el DLC. Me está gustando mucho los gráficos. La jugabilidad. El rendimiento. Sobre todo en consolas de nueva generación. Con lo cual, darle al botón de like y activar la campanita porque vamos a subir más cositas de estas. Más DLC 4. Luego, al final, vemos una reacción de lo que me parece este DLC. Lo estoy subiendo un poquito más lento porque hay noticias de Dragon Ball y demás. Y bueno, tengo que intercalar los vídeos. Juegos baratos en Instant Gaming. Y sobre todo, sobre todo y muy importante, el canal secundario oficial donde estamos jugando al God of War. Lo estáis petando en el canal secundario oficial. Todo hay que decirlo. Lo estáis petando y estáis siguiéndome cada vez más. Somos cerca de 4.000 ya. Así que podéis seguirme, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Y nos vemos en el siguiente episodio. No olvidéis darle al botón de like y activar la campanita. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.